La oposición les acusa de dejación. Sí, mire, por intentar describirlo muy gráficamente. En este momento me pregunto a usted por la situación de las situaciones. El asunto de Galicia está trabajando. La oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña. Y el Gobierno Central acaba de aparecer. No es cierto. La primera comunicación oficial del Gobierno Central, que es el que tiene conocimiento a través de salvamento marítimo, de que se ha caído un contenedor frente a las costas de Portugal, que aquí empieza todo, la primera comunicación oficial que tenemos es del 3 de enero. Por lo tanto, en fin, no sé de dónde viene. Ayer me llamó, ayer, 7 de enero, la vicepresidenta Rivera, para ponerse a disposición. Ayer, 7 de enero. Hombre, si nos avisaron desde el 20, se ha llamado el 7 de enero. Y para decirme que colaboraban con nosotros. Eso lo agradecí mucho, por supuesto. Si es que aquí lo que se trata es de que todos colaboremos. Y también le pedí información. Es que no tenemos información. Es que la información la tienen ellos. Y me dijo que le iba a preguntar y me la iba a dar. Todavía no me la daban. Pasaron 24 horas. Que cuántos contenedores se cayeron al mar. ¿Qué llevaban? ¿Qué podemos esperar? Porque si la solución es estar en las playas esperando a ver lo que llega, por supuesto lo haremos. Pero, hombre, si alguien tiene información de lo que se cayó y ellos lo tienen, nosotros de lo que no la tenemos, estaría bien tenerla, aunque sea tan tarde. Y mientras vamos a trabajar y vamos a recoger todo lo que vaya llegando a las playas, eso, que el mundo tenga la tranquilidad de que pondremos los medios necesarios. A pesar de que es verdad, es una competencia municipal. Pero ponerse aquí a discutir de competencias municipales, quién tiene que limpiar las playas, que son los ayuntamientos, en un momento como este creo que lleva poco. Por lo tanto, pondremos los medios necesarios, admitiremos toda la ayuda que sea necesaria, y el que quiera ayudar, que ayude, y el que no, que estorbe a la campaña política, como están haciendo los partidos de oposición en Galicia. Mi responsabilidad, responsabilidad del asunto, es otra muy diferente.